El escritor y locutor radiofónico Juan del Val está de enhorabuena. El marido de Nuria Roca acaba de ganar el premio Primavera de Novela con su obra Candela. Un jurado, presidido por Carmen Riera y compuesto por Antonio Soler, Gervasio Posadas, Fernando Rodríguez Lafuente y Ana Rosa Semprún, falló ayer en un almuerzo celebrado en Madrid que la obra ganadora fuera la suya. Una crónica urbana en clave de trágico media, en la que el jurado destaca su sentido del humor, su frescura narrativa y su friso de personajes pegados a la realidad, lleno de renuncias y anhelos. Tras conocer el fallo del jurado, Juan del Val ha declarado que es un sueño aparecer al lado de nombres como Fernando Sabater, Antonio Soler, Juan José Millas o Rosa Montero, que ya han sido premiados con este reconocimiento. Su mujer Nuria Roca no tardaba en felicitarle con orgullo a través de sus redes sociales. Enhorabuena. Bravo, arroba Juan del Val. Premio Primavera de Novela 2019 con la obra Candela. Juntos salieron a celebrar el galardón en uno de sus restaurantes favoritos, el japonés Kabuto Kaji, de Pozuelo de Alarcón. Juan del Val cuenta en su novela, que saldrá a la venta el próximo 19 de marzo, la historia de Candela, una mujer de cuarenta y pocos años con una vida normal, acostumbrada a la soledad, enormemente observadora y con un ácido sentido del humor. Sus días transcurren sin grandes sobresaltos mientras trabaja de camarera en el bar que regenta junto a su abuela y a su madre Tuerta. Un bar de barrio por el que, a través de sus clientes, pasa la vida entera. Candela deberá alumbrar cualquier penumbra, incluso esa que vuelve desde el pasado que creía olvidado. Juan del Val construye, con una veracidad descarnada y un sentido del humor en ocasiones desternillante, el retrato de una mujer única. Juan del Val, además de escritor, guionista y presentador de televisión, durante cuatro años dirigió y copresentó lo mejor que te puede pasar, de Melodía FM. Actualmente colabora con Carlos Alsina en Onda Cero y es guionista en El Hormiguero. Junto a Nuria Roca, ha firmado dos libros para Ana, de Tu Muerto y lo Inevitable del Amor. En 2017, publicó su primera novela en solitario, Parece mentira, recibida con gran entusiasmo por los lectores. Ahora ha sido Candela con la que le ha logrado este gran reconocimiento. El premio Primavera de Novela, convocado por la editorial Espasa y Ámbito Cultural de El Corte Inglés, nació en 1997 y está dotado con 100. 0,000 euros. Este año se han presentado 1.125 obras, 522 desde España y el resto, principalmente, desde América Latina. En ediciones anteriores han sido galardonados Fernando Sabater, Lucía Echevarria, Rosa Montero, Juan José Millás, Juan Manuel de Prada, Use Laoz, Maxi Muerta, Juan Eslava Galán, Carlos Montero o Carmen Chaparro. El año pasado, el ganador fue Javier Moro con mi pecado.